Voy navegando, navegando, voy navegando muy feliz Llevo el tricón de muchas tropas y todo lo voy a vestir Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país Llevo el tricón de muchas tropas y todo lo voy a vestir Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país Llevo el tricón de muchas tropas y todo lo voy a vestir Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país Llevo el tricón de muchas tropas y todo lo voy a vestir Pero en mi alma hay fuerza y más Mi amor es malo, ya está en un pasado Y el cielo es mi amor, ya está en un estado Llevo el tricón de muchas tropas y todo lo voy a vestir Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país Llevo el tricón de muchas tropas y todo lo voy a vestir Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país Deje mi tierra hacia mis hermanos, un poder ser parte de mi país